San Lucas 7.36 dice lo siguiente Cuando vio esto el fariseo, el anfitrión que lo había convidado, dijo Este si fuera profeta, ¿conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte Y él le dijo, di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más Y él dijo, rectamente ha juzgado Y vuelto a mirar a la mujer, dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los enjugó con sus cabellos Los secó con sus cabellos No me diste beso Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta, ha ungido mis pies con perfume Por lo cual te digo Que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Présteme atención, por favor Que vamos a ir rápido al punto que quiero regalarles hoy De parte del corazón del Señor La historia muestra dos personas Muy diferentes entre sí Uno es un fariseo a la cual la gente lo sigue Porque tiene una teología extraordinaria, perfecta, impecable La otra es una mujer de la calle a la cual la degradan Él se gana la vida promoviendo los valores morales Ella se gana la vida rompiendo los valores morales La Biblia dice, ella es una pecadora Presumimos que se llamaba así a las prostitutas A las mujeres que cobran por los favores sexuales que dispensan a los hombres Ahora, ¿qué es lo que aventajó a la mujer? ¿Por qué Jesús elige a la mujer en vez del fariseo? ¿Qué es lo que lo aventaja? ¿Dinero? ¿Cortesía? ¿Práctica? No creo porque Simón la aventaja a las tres a la prostituta Simón tiene dinero, tiene práctica, tiene cortesía Simón no es un hombre maleducado ¿Por qué Jesús elige a la mujer? Y Jesús da la clave en el capítulo 7 y el versículo 47 Es el 747, este es el Boeing 747 Confieso que es un título casi infantil para que nunca nos olvidemos del 747 Del Boeing 747 está allí la clave Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados Porque amo mucho Porque aquel que se le perdona poco, poco ama Aquel que se le perdona poco, poco ama ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Bueno, usando la psicología inversa es aquel que se le perdona mucho ¿Qué pasa? Mucho ama, digan fuerte, ¿qué pasa? Mucho ama Ese es el gran secreto del amor La mujer llegó sedienta Sedienta de hacer el amor innumerables veces sin encontrarlo Sedienta de revolcar su cuerpo Y dejar que otros toquen su alma Y hacer que el alma de los demás toquen el infierno con su vida Sin conseguir el amor de su vida Sin conseguir una estabilidad para los hijos que quisiera tener Sedienta de gracia, sedienta de misericordia Y cuando Jesús vuelca la copa de la gracia en la mujer Ella lo bebe hasta la última gota Que llega a cada pulgada de su alma Mientras que él no tiene sed La gente como Simón no está ni sedienta No necesita la gracia, la cuestiona No necesita, no tiene sed de nada No necesita salvación La discute Sin embargo esta mujer está sedienta Y lo único que pide es misericordia Y entonces el Señor la eleva a un nuevo nivel Que es el nivel Boeing 747 Y dice Al que mucho se le perdona, mucho ama O al que poco se le perdona, poco ama Ese es el gran secreto Yo sé que los pastores hemos cometido el error de decir Ame a su marido Y usted dice ¿Cómo voy a amar a esta bestia peluda? No lo puedo amar Lo veo Lo escucho roncar Lo veo caminar Y por mi salud mental no puedo amar a eso Me ha hecho mucho daño Y entonces ¿qué hacen las damas? Muerden la mandíbula fuerte Dicen lo voy a amar Lo voy a amar Te amo mi amor, te amo Y le dan un beso Y no se logra amar Otros dicen Voy a tratar de amar a mi vecino Si lo voy a amar Tira la basura Me estaciona el automóvil En la puerta de mi casa Pero lo voy a amar Porque dice la Biblia que hay que amar Y por más que hacemos esfuerzo No podemos amar Porque el amor no puede salir de nosotros Sino que tiene que venir de Dios Y si yo fui muy perdonado Entonces sí puedo amar Si yo fui muy amado Entonces sí puedo amar Ahora escuchen esto por favor Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Dice Juan 4.19 Perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes Ahora yo les hago un desafío Ustedes deben recordar La carta de Pablo a la iglesia de Corinto Cuando dice El amor es bondadoso Es paciente ¿Cuánto recuerdan ese episodio bíblico? Díganme amén Si no lo sabían Es casi un poema de amor La Biblia no se destaca por tener poesía Pero esto es casi un poema Porque Pablo dice El amor es bondadoso No es envidioso No es jactancioso Oigan No es orgulloso No se comporta con dureza Es primera de Corintios 13.4 Primera de Corintios 13.4 No se deleita en la maldad Se regocija en la verdad En la beldad Iba a decir como los puertorriqueños La verdad Todo disculpa Todo lo cree Ahora le hago el desafío De quitar la palabra amor Y poner su nombre Pon tu nombre ahí A ver como suena Yo voy a poner el mío Dante es paciente Es bondadoso Quiten la palabra amor Y pongan el nombre de ustedes A ver si resisten Dante no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso Dicen eso es imposible Si es argentino este Dante no se comporta con dureza No es egoísta No guarda rencor Dante no se deleita en la maldad Yo no sé ustedes Pero eso no puedo continuar Porque si mi mujer está acá Que hoy no ha podido estar Diría Eso no es verdad Yo convivo contigo Tú no eres ni paciente Ni te comportas siempre De forma blanda Yo no podría resistir eso No sé si alguna de ustedes Dijo Sí Se reemplaza perfectamente El nombre amor por mi nombre No creo que eso ocurra ¿Por qué? Porque no somos Todo lo que describe Pablo En la iglesia de Corintios Ahora Otro desafío Cambien la palabra amor Por Cristo Por Jesús Y van a ver que sí Ocurre Sí se puede Si ustedes dicen Jesús es paciente Es bondadoso Jesús no es envidioso No es orgulloso Jesús nunca se comporta Con dureza No es egoísta Se regocija La verdad ¿Cuántos creen De que esto sí es real? Ahora Ahora uno no puede amar Si no está consciente De cuánto fue amado Oí una historia De un hombre de color En el tiempo de la esclavitud En los Estados Unidos Que fue a pedirle comida A un sureño A un americano Porque se enteró De que este americano Era cristiano Y no se la iba a negar Y el cristiano Salió a la puerta Y se vio en una disyuntiva Y dijo Mira Si yo te siento en mi mesa Y me ven sentado Con un hombre de color Es mi muerte pública Pero soy cristiano Así que tampoco Te puedo negar comida Ve por el patio trasero Y te daré un poco de pan Y entonces el hombre de color Fue por el patio trasero Y el cristiano dijo Le voy a dar una lección De cristiandad Dijo Yo te voy a dar el pan Pero quiero que oremos juntos Repite conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Y el hombre de color Dijo Padre de usted Que está en los cielos El cristiano dijo No, 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 no Vamos de nuevo Padre nuestro Que estás en los cielos Y el hombre de color Dijo Padre de usted Y se frustró El cristiano dijo Pero por qué dice Padre de usted Si es Padre nuestro Es que si yo digo Padre nuestro Eso nos convertiría A usted y a mí En hermanos Y no creo que a Dios Le agrade Que usted mande a su hermano Que vaya por el patio trasero A buscar un poco de pan No estamos capacitados Para amar Entonces lo que hacemos Es tapar con buenas obras Nuestra falta de amor Ahora usted me dice Pero es que no es fácil Amar a todo el mundo No, no es fácil Amar a todo el mundo Hay gente que dice Señor ¿De verdad moriste Por este también? Porque somos particulares Agradecemos Estamos felices Por la gracia de Dios Y le agradecemos Y decimos Sí Señor Y cuando entramos Por la puerta de la gracia Nos ponemos en la puerta Otra vez Para administrar la gracia A los demás Y decimos Vamos a ver Si está purificado Si es lo suficientemente Higiénico Para entrar en esta iglesia Cuando la gracia Nos aceptó a nosotros Como éramos Cuando un cristiano Se equivoca Decimos Se equivocó Y va a pagar Porque no se puede Jugar con Dios Porque Dios No puede perdonarlo Después de que Él sabía lo que hacía Y quien dijo Que nos merecíamos El perdón La primera vez Entonces hay momentos En que empezamos A desfocalizarnos De lo que es el amor Por eso el Señor Una vez contó La parábola De los dos deudores ¿Recuerdan esa parábola? Había un rey Que cuyo Tenía un deudor Trajo a este hombre Este sirviente Y le dijo Mira me debes tanto Que te tengo que vender a ti A tu mujer Y a tus hijos Y aún así No me pagas la deuda Y el hombre dijo Por favor Por favor Dame tiempo Y yo te voy a pagar la deuda No me eches en la cárcel No me vendas Y el rey movido a misericordia Dice la Biblia Le perdonó la deuda Y este que fue perdonado Sale Se encuentra con un empleado Como él Un consiervo Que le debe monedas Y lo empieza a ahorcar Y le dice Págame porque te reviento Y si no te voy a mandar A la cárcel Y un servidor del rey Ve esa situación Y dice No puede hacer eso Porque él fue muy perdonado Y la Biblia dice Que lo llamó el rey Del hijo siervo malvado Te perdoné todo Porque me rogaste No debías también Tener misericordia De tu consiervo Vuelvo al Boeing 747 El que mucho recibió Mucho da El que fue muy amado Puede amar El que sintió Que se le perdonó poco Perdona poco Ese es el gran secreto De la iglesia Pregunto Respóndame Con una mano en el corazón ¿Cuántos se sienten Muy perdonados por el Señor? Díganme Amén Muy perdonados ¿Cuántos dicen Yo no me siento tan perdonado? Yo la verdad que Ya era casi cristiano Antes de conocer al Señor El resto Los que somos más o menos normales Nos sentimos muy perdonados ¿Cuántos se sienten Muy perdonados por el Señor? Díganme Amén Ahora ¿Por qué yo hago énfasis En el Boeing 747 Que te va a llevar A un nuevo nivel? En Brasil Había un Esta es una historia verídica La leí hace muy poco Me pareció extraordinaria Había un señor Un muchacho llamado Daniel En Brasil Que toda su vida Quería ponerse En su propio gimnasio Y no tenía el dinero Para ponerlo Él quería ponerlo Con la última generación De aparatos Etcétera Y entonces fue a pedir Un préstamo al banco Y quien le salió de garante Porque tenía propiedades Era su hermano carnal Su hermano de sangre Entonces le salió de garante Para que le den el préstamo Espera durante meses Planifica Tenía los planos Todo Y cuando el banco Le dice Ya está otorgado el préstamo Él dice Tal día voy a buscar el dinero Y cuando él va al banco Le dice Que raro que usted viene Porque su hermano Estuvo aquí hace una hora Se llevó todo el dinero Y con ese dinero Pagó la hipoteca de su casa Y Daniel Se enojó tanto Le agarró tanto odio Hacia su hermano Que lo fue a buscar a la casa Y dijo Yo lo mato Yo voy preso Pero saco a un tipo Del mundo Y como su hermano Sabía que Daniel Venía muy enojado Toma la bebé en los brazos Cuando abre la puerta Este lo ve con la bebé En los brazos Y sabe que su hermano No le va a pegar Mientras tenga la bebé Solo le gritaba Desde la puerta Con un gran escándalo En los vecinos Deja la bebé Deja la bebé Y sé hombre Y él no soltó la bebé El hermano El que le había robado el dinero Su odio Creció a tal punto Que se transformó En una caldera hirviendo Durante 15 años No volvió a ver a su hermano No sabía ni en fotos No sabía ni qué era de su vida Decía No lo quiero ver nunca más Porque me hizo perder El negocio de mi vida 15 años sin ver A su propio hermano En esos 15 años Conoce a un hombre de Dios Se entrega a Cristo Estoy hablando de Daniel Y siente que Tal vez Dios le va a dar La oportunidad De algún día Encontrarse con su hermano Y ver qué sucede 15 años después En un mall Viene caminando Daniel Y ve que su hermano Viene de frente Y dice Sentí Él lo cuenta así Dice Sentí que se me cerraban Solo los puños Ahora venía sin bebé Su bebé ahora debería Tener 15 años Así que ahora sí Me voy a vengar Pero dejen que él Lo cuente Y les relate Qué es lo que él sintió Les va a conmover Son tres líneas Él dice Al mirar el rostro De mi hermano Que no lo había visto En 15 años Vi la imagen De mi padre Vi los ojos De mi padre Y al ver a mi padre En su rostro Mi enemigo Volvió a ser mi hermano Su hermano había En estos 15 años Se pareció tanto A su papá Que cuando él Le iba a pegar Le hizo acordar Tanto a su papá Y la frase es Al ver La cara de mi padre En mi hermano Dejó de ser mi enemigo Y volvió a ser mi hermano Eso es exactamente Lo que nos ocurre Cuando aplicamos El Boeing 747 Yo te perdono Ni siquiera porque Te lo mereces O porque me hayas pedido Tu perdón Sino porque cuando te veo Veo la cara de mi padre En tu rostro Y tú eres mi hermano Mi padre se refleja en ti Y tú eres mi hermano ¿Cuántos lo creen? Díganme Amén Aleluya Porque si Dios Me perdonó tanto a mí Y te perdonó tanto a ti No importa Si seamos salvadoreños Argentinos Mexicanos Guatemaltecos Hondureños Yo veo La cara De mi padre En ti Dice la Biblia En Génesis 3.21 Y Jehová Dios hizo al hombre Y a la mujer Túnicas de pieles Y los vistió Aun cuando Adán y Eva Pecaron Y se equivocaron Y comieron Del árbol Del árbol Incorrecto Cuando se estaban yendo Dice la Biblia Que se cosieron Unos taparrabos Con hojas de higuera ¿No? Eran unos tarzanos Y aún el señor Habiéndolos echado Le dice ¡Ey, ey, ey! Esperen Con esa ropa No van a ningún lado Vuelvan Adán es horrible Esa colita peluda Ven para aquí Dice la Biblia Y Jehová Los vistió ¿Oyeron eso? Yo nunca lo había visto Hasta esta mañana Los vistió Jehová No les tiró la ropa Dijo Vístanse Los vistió Jehová Los vistió Los cubrió Con un manto de amor A pesar de que Se habían equivocado Los vistió Eso literalmente Es amor Los vistió O sea Como una madre Que sabe que tiene Que echar al hijo Porque en estas condiciones Este hijo No va a vivir más En la casa Pero antes de que el hijo Se vaya Dice ¡Abrigate, hijo! ¿Vieron que las madres Son así? Te vas de acá Pero abrigate Si lo acaba de echar ¿Qué te importa Si se agarra un catarro? Pero las madres Saben Que nunca el amor Se cuestiona Y esto es lo que Descubrí de Dios Él los vistió No los vistió Ni Angelo Paolo Ni Armani Ni Christian Dior Los vistió El creador del universo Agarró las alfiles Y dijo ¡A ver! Quédate quieto Dile a las madres Cuando viste ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Y los vistió Miren Me vistió Con vestiduras De salvación Isaías 61.10 Me rodeó De manto de justicia Como a novio Me atavió Y como a novia Adornada de joyas ¿Cuántos creen En ese Dios? Díganme amén Un Dios Que te cubre Ahora ¿Conoces a alguien Que necesita Un manto de amor? ¿Has oído Algunos chacales Humanos Destrozar el testimonio De un amigo Y te quedaste callado? ¿Conoces a alguien Que no tienes nada bueno Para decir? Y entonces te quedas callado Pero otros empiezan A hablar mal O a dilapidar O a hablar Me enteré tal cosa Y te duele En el corazón Porque tú sabes Que necesita Un manto de amor Les decía el viernes En la despedida De damas y caballeros Que tuvimos En el cierre De este ciclo Si tu hijo Llega con aliento Al alcohol A casa Sientes el garage Que se abre Una hora más tarde De lo convenido Y lo ves Que está medio Tambaleando Con olor a cerveza En la cocina ¿Le vas a dar Un sermón? Claro que sí ¿Te vas a enojar mucho? Si eres un padre O madre seria Te vas a enojar mucho ¿Le vas a quitar Las llaves del auto? Posiblemente ¿Le pondrás penitencias? ¿Le pondrás Las reglas más claras? ¿Y le dirás Que esta es una casa De cristianos? Seguramente Pero yo te doy Mi palabra de honor Porque soy padre Y porque fui hijo Que ese muchacho Aún con aliento A cerveza En las próximas horas Va a necesitar Desesperadamente Que lo abraces Va a necesitar Desesperadamente Que lo cubras Con un manto de amor Y que le preguntes ¿Por qué llegó A esa situación? Has puesto un manto De amor En tu propio hogar Porque cuando uno Habla de amar Uno dice Si es verdad Pastor Siento de ir Afganistán Y amar a los afganos Y tu casa Como dije Hace unos domingos Atrás ¿Qué te hace pensar Que te van a amar En Tijuana Si no te aman Al otro lado Del pasillo? Has puesto Un manto De amor A los que te rodean Yo le he hecho Una promesa A mis hijos Esta es la promesa Que yo les hice Dije Tengo un regalo Para ustedes Siempre nos tendrás A los dos Voy a amar a tu madre La voy a honrar La voy a cuidar Y si Dios nos permite Llegaremos los dos viejitos Al umbral de la vida Y ustedes siempre Nos tendrán a los dos Y aunque sean Haya tormentas O haya quietud Haya oasis O haya niebla Siempre Siempre estaré allí Eso no va a solucionar La vida adolescente A mis hijos Pero les va a dar Un ancla En medio de la tempestad Saber que yo siempre Voy a amar a su madre Ese es mi amanto De amor Sobre mis hijos Padres Como dije la vez pasada Luchen por sus hogares Esposas Luchen por sus hogares Luchen por sus familias ¿Se acuerda Cuando el Señor dijo Voy a culminar con esto Cuando dijo Ofrezcan la otra mejilla Den también la capa Recorren la segunda milla ¿Recuerdan eso? Y ahí uno tiene conflicto Porque dice ¿Qué hago? ¿Pongo la mejilla? O le digo Soy cristiano Pero no tonto ¿No? Pero a mí siempre Me sorprendió Eso de la segunda milla Eso de amar Hasta que duela Hacer un esfuerzo extra Los judíos Estaban obligados Por ley Los judíos Estaban oprimidos Bajo un pueblo Invasor Y estaban obligados Por ley A recorrer una milla Porque al soldado romano Se le antojaba Carga mis cosas Estoy cansado De llevar mi escudo Y mi espada Y mi alforja Cárgala Y aunque el judío Estaba encargado No sé O tratando de sembrar O de plantar O cosechar O llevando ganado Tenía que dejar todo Y caminar con el soldado romano Cargando sus cosas Una milla ¿No? Yo diría No, eso es injusto Entonces había tres posibilidades O pelear como los celotes Afilar la espada Y decir No Seremos un grupo disidente Proscriptos de la ley Pero disidentes De este sistema opresor Venderse a los romanos Algunos se vendían Algunos judíos Cobraban impuestos Para los romanos O En todo caso Aguantársela Pero Jesús agrega Una cuarta cosa Dice Van a servir Cuando te obliguen A llevar una milla Sorpréndelo Y dile Ey, ey No he hecho todavía Lo que usted necesita Que yo haga Déjeme que camine Un kilómetro y medio más Y sigan caminando Jesús dijo Sorpréndanlo Y usted dice Eso es una locura ¿Por qué lo tengo que sorprender? Si este me está oprimiendo Porque ese es el gozo De servir Se los voy a poner así Del otro lado del pasillo En tu corredor En tu cama Duerme alguien Con tu mismo apellido Que puedes hacer La segunda milla Esperarlo con el café Antes de que se levante Lavar los platos Sin que te lo pidan Hacer las camas Sin que nadie te esté Obligando O amenazando de muerte Muchos de nosotros Hacemos la segunda milla Diario Padres que renuncian A una posición mejor A una promoción En su trabajo Por darle un mejor Colegio A los chicos El esfuerzo Adicional De renunciar De ser abnegados Para poder darle A los hijos Lo que ellos no tuvieron Hijos que pasan Un fin de semana Con un sol Increíble Metidos en un asilo Acompañando a una mujer Envejecida Esas son las segundas millas Eso es un manto De amor Eso es lo que el señor dijo Al que mucho se le perdonó Mucho ama Mucho perdona Yo puedo identificar A la gente misericordiosa De inmediato Porque es aquella Que se siente tan perdonada Que le paga La factura de gas A un matrimonio De ancianos Le promete a sus hijos Que nunca le faltará Un padre Le dice a su cónyuge Que se volvería A casar con él Y lo invita A una nueva luna de miel Alguien que diga Amén Por favor Algunos niños No tienen papá Y no tienes quien le lleve A ver un partido De fútbol O al cine Y ni siquiera Esos niños Te pueden pagar El refresco Las palomitas de maíz Pero tú puedes hacer Una milla extra Y alegrarles Darles un día De dicha En su infancia Que nunca podrán olvidar Aunque los años pasen Puedes hacer cualquier cosa Con un email Con una llamada A acompañar a tus hijos Estar allí Hacer acto de presencia Al final de la vida Lo único que te van a quedar Son las relaciones Lo único que te va a quedar Es la gente No vas a decirle al contador Léame lo que tengo en el banco Porque me estoy por morir Lo único que te vas a llevar Es la gente Y si tú recibiste mucho amor Aplica el Boeing 747 El capítulo 7 Versículo 47 De San Lucas Si te han perdonado mucho Perdonan mucho Sé condescendiente Con los que se equivocan Dile bueno Yo también puedo equivocarme Aprende a escuchar Aprendamos a oír Cubre con un manto de amor Haz la segunda milla Porque también fuiste perdonado Y finalmente Habla cuando tienes que hablar Para escuchar la Biblia Dice en Santiago Todo hombre sea pronto Para oír y tardo para hablar Y para hablar la Biblia Dice la muerte y la vida Están en el poder de la lengua Un hombre regresó a su hogar Con el corazón roto Porque lo habían despedido De su trabajo Y le dijo a su mujer Que vamos a comer Y su mujer dijo Mejor Ahora tienes tiempo Para escribir tu libro Tu primer libro Porque yo siempre supe Que tenías talento Y no estabas para trabajar En esa fábrica Y él dice ¿Qué vamos a comer Mientras escribo? Y ella va a la cena Abra una latita Y tenía un montón De billetes ahorrados Dijo ¿Es suficiente Para estar seis meses Sin que trabajes Que alcanzan Para escribir tu libro? Yo confío en ti Este tiempo Es un regalo de Dios Y gracias a esas palabras De aliento Que fueron como agua dulce En un hombre Que venía con el corazón Despedazado Hoy nuestras Anaqueles O nuestras bibliotecas Están llenas de libros De Mark Twain Libros de un creador De la cabaña No Tom Sawyer Unas historias Y unas novelas Increíbles Que él pudo escribir Gracias a que su esposa Le dio una palabra De aliento Hoy el mensaje es Cubre con un manto de amor Alguien que lo necesite Haz algo por alguien Que no te lo pueda compensar Haz algo por alguien Que no te lo pueda agradecer Que no tenga manera De devolvértelo Haz algo por alguien Porque si mucho se te amó Mucho debes amarte Y los que les cuesta amar A lo mejor tendrán que recordar Si fueron muy perdonados A mí me cuesta amar Muchas veces hay gente Que digo ¡Ay señor! ¿Dónde salió? Y el señor me recuerda Recuerda todo lo que te perdoné Todo lo que hice por ti El nivel 747 Te va a llevar A un nuevo nivel Vamos a ponernos de pie Por favor ¡Santo eres! Quiero hacerle en los últimos minutos Una solemne invitación A los que dicen ¿Sabes? Señor no me pidas Que haga la segunda milla No me pidas que ame Recuerden a la prostituta Recuerden el capítulo 7 Y el versículo 47 Recuerden el Boeing 747 Que te eleva A un nuevo nivel de amor Recuerden eso Este es el día Que ha hecho el Señor Para que el Señor Te abrace Y diga Señor yo quiero un manto de amor Los que necesitan Un manto de amor Rápido aquí Mientras que nosotros Como siempre Te agradecemos Con un caluroso aplauso Por este gran Paso de fe Dios te bendiga Gracias por ver el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!